Música Quizás lo más positivo de la EOI es el sitio donde estamos, donde podemos, que tenemos un lugar de trabajo, podemos venir aquí a trabajar y a desarrollar nuestra actividad y sobre todo la cantidad de horas que hay de tutorías. La EOI nos ha aportado mucha experiencia a la hora de iniciar un proyecto desde cero. Nos ha enseñado a utilizar herramientas que quizás la mayoría de nosotros desconocíamos. Lo del tema de finanzas y tema de legal, porque yo en esos campos no tenía, la verdad es que no tenía mucha idea. Estos cinco meses la EOI me ha ampliado el mundo empresarial con nuevas ideas, nuevas soluciones a los problemas. A mí la EOI me ha aportado sobre todo claridad en la visión del proyecto. Pues sin duda me quedaría con las tutorías personales. Para mí se han convertido en un paso imprescindible antes de salir al mercado, porque he podido corregir errores y prevenir antes de cometerlos. Yo creo que lo que nos ha aportado es un poco de pausa a la hora de hacer el proyecto. Y avanzar en tu modelo de negocio. Nuestro tutor nos ha ayudado mucho para ver todos los pasos que tenemos que ir siguiendo. Cuando tú ya tienes muchos años de experiencia en tu trabajo, tú ya piensas que lo haces todo bien y tal. Entonces lo que te hace falta es tener la visión de otras personas. Entonces aquí la EOI en eso también te ayuda. En cuanto a herramientas, el modelo de negocio, el canvas, es súper importante, pero no solamente el modelo de negocio, sino cómo diferenciar los elementos que conforman el modelo de negocio. Muchas veces tiendes a confundir los elementos que están dentro. Y eso es importante tenerlo muy claro. Por otro lado, el plan de marketing es fundamental, porque tu producto puede ser muy bueno, pero tienes que comunicarlo. Y si nadie te conoce y si no comunicas bien, pues el proyecto tiene menos posibilidades de tener éxito. Tener un asesor a mano, especialista, en los campos que tú estás pidiendo, es un tesoro, pero literalmente. Porque no solo son expertos en esos campos, sino que además vienen con experiencia, con un montón de años atrás a sus espaldas, que les hacen poder ir al foco del problema y solucionarlo enseguida. Al final, todas estas metodologías te permiten acelerar mucho los procesos, aprender a trabajar en equipo, y tampoco viene mal por la cantidad de contactos que se pueden llegar a hacer. Tanto tutores como mentor, como todos los profesores con los que he tenido o bien clases o tutorías, lo primero es destacar la profesionalidad que tienen y ver en ellos reflejado, a veces, que todo se puede conseguir. Primero con su historia personal, de dónde viene, de dónde han llegado y dónde están ahora mismo, pues eso te impulsa también a querer seguir trabajando tú, porque ves que todo se puede hacer. Para mí es súper importante que han estado siempre, en todo momento, a cualquier hora, a cualquier día, han estado siempre disponibles y para darnos opinión, para apoyarnos, para plantearnos dudas y cuestiones importantes que ni siquiera habíamos pensado, y sobre todo para darle forma y mejorar el proyecto de negocio. No están cinco meses y se desvinculan, sino que van a continuar con nosotros. ¿Qué hace falta para ese emprendedor? Arriesgarse un poco, obviamente, pero en realidad es creer en uno mismo. Si no crees en ti mismo, no llegas a hacer nada, y eso es lo que a mí me faltaba. Y lo que he conseguido aquí es creer en mí misma, si no, no hubiera hecho, vamos, ni la mitad de lo que he conseguido hasta ahora. Lo recomendaría porque mucha gente no se prepara para llevar a cabo sus proyectos. Simplemente creen que tienen un don o que tienen una facilidad. Y está bien que tengas un don y una facilidad, pero creo que hacen falta cosas como esta para que te terminen de sacar, de exprimirte lo que llevas dentro y de mostrarte el camino por donde hay que ir. Mi experiencia hoy ha sido buenísima. Yo hace cinco meses no pensaba que hoy iba a estar aquí con el proyecto tan avanzado y todo lo que hemos aprendido. Aparte de lo aprendido, de los profesores y mentores que aportan muchísimo al proyecto, lo recomendaría por los compañeros. Las relaciones que hacer durante el programa son magníficas, hay muchísima calidad humana y te ayuda muchísimo a evolucionar tu proyecto. Pues que se apunte, que es una experiencia maravillosa, genial, son cinco meses de aprendizaje continuo. Salimos de aquí dispuestos a emprender. Vivimos la vida como, bueno, ¿para qué? Tengo una idea, pero ¿para qué la voy a poner en práctica? Esto seguro que no funciona. No, ¿por qué no va a funcionar? Siempre, a ver, habrá cosas que sean, bueno, ya descabelladas, pero si lo valoras, tienes tu plan de negocio, ves que es viable, sé valiente y hazlo, porque al final, trabajar en algo que te gusta y en lo que te apasiona es lo mejor que puedes hacer en la vida. Lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!